¡Suscríbete! Saludos a nuestro pequeño hobbit que tenemos acá, la barbarita. Ya estamos aquí en este 4 de julio. Llegó julio, macho. ¿4 de julio? El día de la independencia de Estados Unidos. El día de la independencia, por malo. Viene Will Smith, todos los buenos vienen hoy día. Excelente, compadre. Will Smith. Ya, maestro, ¿qué tema nos convoca, Vivi? ¿Es tan rara esto? Es tan rara la cuestión. ¿Usted me creería si yo le digo que hay reality alrededor del mundo que escapan un poco de lo normal? Y hay, por ejemplo, algunos donde uno puede tener una cita con la persona en este reality, pero solamente tú lo vas a conocer mostrándote partes del cuerpo. Las personas están desnudas y le muestran, por ejemplo, le muestran el miembro y que según eso tiene que caer. Uno elige. Eso. A ver, no, pero ¿tiene imágenes de eso? Tranquilo, tranquilo, vamos a ir más adelante, vamos a ir desmenuzando. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de los reality? Porque la Carola Pavés puso este tema en el pintero. Está pegada con lo normal. Le encanta ver el reality del canal de Alcao. No está viendo a Megá entonces. No está viendo a Megá, ¿no? Está pegada viendo esta cuestión. Está pegando. Oye, pero está pegada viendo ese reality. Algo de la Pincoya que sale en no sé quién. La viejita que está adentro. Oye, a todo esto dicen que la abuelita que está adentro es la abuelita de la Barbarita. Nos lo querió contar. Es verdad, sí. Señora Moni. La señora con plata ahí. Oye, yo leí por ahí también que decían que la señora que está adentro del reality, que es la única abuelita, así como abuelita, es como el abuelito del viejito del pueblo de Calamar. Se los va a pitear a Ana. ¿En serio? Sí. Sí, anda callado. Sí, pues brisque a la señora. Es brisque a la señora, sí. Anda para allá, para acá y todo así. Maestro, ¿a usted le han ofrecido alguna vez participar en un reality? Sí, en dos. Uno, yo me acuerdo que ese era uno de supervivencia, como año cero. Perfecto. Donde estaba el Benny. ¿Ese era? El Benny, enchufa. Enchufa, sí. Año cero. Sí, y el otro no me acuerdo cuál era. Ya. ¿Y la plata era buena o no? Sí. Era buena. Pero yo me imagino que pasa por un tema de que a ti no te interesa. No, no me interesa nada. De hecho, ellos creen que yo les serviría así, pero en realidad no les serviría. Porque, weón, a la hora estaría tan amurrado así como, weón, ¿quién me manda a esta weón? Estos parados, weón. No, y miré a un rincón y ahí, bueno, me quedaría aquí hasta que me echen. No, porque no me amurraría. Es que no les sirvo. Oye, las lucas son hartas, parece, ¿no? Sí. Claro. Lo que pasa es que es difícil decir que está bien y mal. No, pero es más, es claramente más de lo normal. Sí, es más de... Claro. Ahora son nuestras cosas, ¿verdad? Porque te dicen, te aseguramos tres semanas. O sea, negocian contigo. Sí, pero te dicen, bueno, tres semanas voy a estar fijo. Yo una vez me fui a presentar para un reality y no quedé. ¿Fuiste a presentar? Sí, cuando era chico. Ah, bueno. Sí. ¿Cómo se llamaba ese del TVN? Alcanzando las estrellas, alcanzando las estrellas. Ah, el que fue el segundo. Fue el primero, ¿no? Fue el primero. No, pero el primero era protagonista de la fama. Ya, el de TVN. Sí. Fui... No, después me presenté a... De hecho, ah, el que estuve fue el de Mecalo. Así que hizo un... Verdad que aquí hicimos un reality en el último piso. Fue el primero. No, y cuando hicieron protagonista de la fama, les explicaba el hoy. Y decían, ahora sí el primer real reality. No, porque Mecalo la llevó y hizo dos reality. Estaba la Luli. Estaban todos metidos. Todos. Y fue acá en el último piso, ¿no? No, ese fue uno, no. Si teníamos una casa arrendada, que era con piscina. Y en la piscina, después nadie se quiso bañar. ¿Por qué, maestro? Porque hay gente que intimó y habían guarizapos. Ah, no. Estaban nadando ahí. Maestro, que eran los guarizapos ahí dando vueltas. No, también. Te metí en la piscina y qué hay pingao. Alguien puso una carnada dentro. No sé. No sé quién estuvo aquel en el reality acá de los cobrados. El Nupi. El Nupi estuvo. ¿Te acordás de esa piscina que era como en alto? Y ahí estaba. Qué asqueroso. El Nupi. ¿Sí? Sí. Oye, weón, espérate. Y yo dormí. Estaba con el pera y dormimos en la pieza de todas las mujeres. Estaban en camarotes. Uy, buenas patinas de peo, weón, que te ríes, weón. Pero mira, los weones que mandaron a dormir con las mujeres. No, pero nosotros pasamos por todo. Al pera y al saltate. Oye, si nosotros las cuidamos. ¿Quién era la más buena Valpeo? La pop. La pop. No, no. No, la pop no. Ya. No, la pop. ¿En serio? ¿De ahí viene el nombre? La pop. No, era por otra cosa, maestro. Era por otra cosa. Ah, ya, muy bien. Oiga, vamos a revisar entonces reality. Salgamos de ahí mejor. Realities extremos alrededor del mundo. ¿Tipos de reality? Sí. Hay de todos lados y extraño. No sé. Hay unos con cirugía. Hay de todo. A ver, ¿este cuál es? Grooming and presenting one's facial hair. With competitions the world over. Whisky. Las competencias por facial. Ah, pero esto es un concurso, weón. Eso es un reality, weón. No. Esto es un reality. Phil Olsen hopes to stage an obstacle at the next world championship in Norway. Pero es un concurso de un día de quién tiene el mejor bigote, weón. Pero es un reality, weón. Están presentando a los personajes. No, mentira. Mira. Whisky Wars. Aquí fue. Eso está bueno. Puro Z-02. Mira. Oh, bacán. El rulo, ¿eh? Sí. El rulo, ¿eh? El rulo debería tener una barata hasta acá. Sergio Warriors. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Son medio... Están como el Marco Amor. Es una pinta así marquita. Mira, estaba como Mario Marco. Whisky Wars. Ahí está la casa. La casa es tuyo. Que es anti-Troy. Macho, es que sí. Es un barco. Es un reality, maestro. Ya, maestro, si tú no buscó esto, así que no, no. No, sí. Mire, maestro, yo igual lo voy a defender. Es un reality donde ahí están todos los participantes. Buscaron diferentes tipos de personas. Muy bien. De hecho, ahí está el Sergio Lago. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que sí hay reality. Si uno... Se nos muere nada. Pero no es un concurso. No es un concurso. Por ejemplo, ahí nos grabaron el día que salieron al patio de la casa reality. Claro, ahí está en el jardín de la casa... De la casa cubo, no como león. Casa Estudio. Ahí, ahí, ahí. Mira, el conflicto... Se metió... Se metió un camarógrafo. Oiga, maestro, no. Ellos eran de ese cupí. Y fueron a sacar coñas y todo. Maestro, por favor, no se burlen de los apoyos porque esto es real. Es un reality de barbas y bigotes. Yo le miro un poco. Ahí, por ejemplo, estaban haciendo los posters del reality. No, no, no. No, no, no. Ese es el... Oye, oye, oye. Oye, oye. Ojo, ¿y sabe quién ganó? Bigote Rosel. Bigote Rosel. Bigote Rosel. Bigote Rosel. Yo creo que es más fácil cambiarle el título al programa que lo vas a tener en cuenta. Sí, esto está bueno. Maestro, el programa se llama hoy día especial de reality de extraño y este es un reality. Bueno, estos fueron los primeros que no quedaron, maestro. Ellos. No quedaron, hicieron el cambio. Ah, por eso no parece reality. La fila. Claro. Y la casa se... Ay, se van mudando por distintas partes. Sí. Esta era la diferencia que tenía. Es itinerante. Así es. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí ya tenemos conflictos. Se vean, dice, puta, ¿por qué los bigotes están girando? No, no, no. Mira. Y aquí se fueron a otra actividad. Ahí, mira. Aquí es cuando... El día que los sacaron de la... Este es el único reality que no pasa en un solo lugar. Pasan en todo Estados Unidos. Se mueve por todo. Se mueve por todo. Se mueve por todo Estados Unidos. Y ahí fueron. ¿Ves acá? Ahí está. Y después, el que gana, le cortan la barba. Sí, pues. En serio, sí. Le cortan la barba y el pelo... Y parte de cero. Y el pelo se dona a una institución de niños con casa. Claro. Claro. Pero hay un alfa ahí. Ah, no, un alfa. Ahí tenemos tremendo reality. Es para que lo vean. Ahí está. ¿Usted vería este programa? No. No. Yo tampoco. Ya. Pero él lo quedó porque no tenía barba. Ya. Habiendo tanto material. Ya, eh. Vamos con el próximo. Ya. Son realities extraños. No son concursos. Ni siquiera el extremo. Ya la cambió. Maestro. A ver, ¿cómo se llama esta agua? A ver. Esto se llama... Realities extraños. Ya. Ok. Ya. Oiga, sabe que... Ya, presenta el que viene ahora. Ya. ¿Cómo se llama el próximo reality? Ok. El que viene ahora se llama... Touch the track. Se entiende que esto es tocar el camión. Tocar el camión. No sé si eso es un término coloquial de otra cosa. O puede ser una jerga. Una jerga, eso, perdón. Claro, tocar el camión. O esto. Bueno, veamos. Veámoslo. Se supone que hay un reality. Estamos haciendo reality. Están tres meses, vemos cómo gente toca un camión. Perfecto. Ya, eh. Realities extremos. Touch the track. Tocar el camión. Ah, pero son como estos concursos que... El que lo toca más horas se lo lleva, ¿sabes? Eso no es un realismo, un concurso, la verdad. Pero se lo han hecho cuantas veces. Sí. ¿Te acuerdas cuando acá en una radio hizo besar el auto? Sí, po. Sí, po. Y todos ponen el radio. Besando el auto y el último, que se quedaba, se llevaba el auto. Pero ahí no pasó una guarra. No se la ganó el zombi, güey. No, el zombi no se la ganó. Se la ganó una persona que vino, no me acuerdo. Ya. El zombi estuvo también ahí, po. En ese tiempo. Pero si en el trabajar en la radio, ¿cómo participó? Que era una guarra que siempre me pareció rara. Qué rara esa guarra. Ya, bueno, ya. Era darle besitos. Era... Estar pegado al auto, el beso al auto. Y estuvo como... Un día o dos días. Un día o 24 horas. Igual. Con el labio pegado en el auto. Claro. Oye, bueno, aquí estamos viendo... Mire, el reality, hay gente que pasó más de 72 horas dándole un beso al camión. Oye, ¿y cuánto dura el reality? El reality, mire, ya llevan 72 horas. Y este es el primer episodio. Bueno, en realidad serían tres. Son varios capítulos. Ya, son tres. Hoy son 30 horas. Esta es la primera temporada del reality. Ya. Ya, maestro. Usted tiene que estar abierto a lo que estamos viendo, ¿ya? ¿Sabes qué? No sea tan cerrado. No, sé que está con una cámara indiscreta. Me están weando, weón. No, no puede ser. No, no puede ser. Pero mire, stop. Mire, mire lo que va a pasar aquí. Este capítulo fue muy comentado, incluso en ese coupé. Por mí me acuerdo cuando este lo dieron. Él era uno de los presentadores y está con el último weón que le dio el beso al... Perdón, era tocar el... Oye, yo digo, siempre cuando no pase nada podemos mostrar videos de gatos y lo hacemos igual. Pero, weón, ¿por qué hacemos esta? Igual lo hacemos. Weón, ¿por qué es esto? Puros gatos tiernos y chau, y salvamos. Mire, maestro, yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, acá nosotros, en base a esto de tocarla o darle el beso, nosotros podríamos... ¿Quién se lleva esta mesa de centro para la casa? El weón que dura más dándole un beso a la mesa de centro. Vamos a ver. Carola, ven, para que participamos. Ven, maestro, dale. Es que... Todo invitado, Carola, ven. Por ejemplo, quería yo. A ver. Carola, venga para acá. Ya. El weón que gana se lleva a la mesa. Carola, ven, pues, ven, pues, Carola. Ya, ven. Ya, maestro, estamos listos. A partir de ahora, ya. Me apoyo así. Ahí está. Estoy besándola vos. Descuneteado. Besa. Hola, weón. Pero yo, maestro, yo me llevo la mesa. La la besó, yo me la llevo. Yo le di un beso a Cuneteado, maestro. Hola, weón. Besa. Oh, ya. Ya, maestro. Yo le tengo un relativamente entretenido. Presten mucha atención. ¿Quién se pitea el respaldo a esta weón? Mira. Sea weón. No, ojo. Ojo, ojo. Sofá, cama. Espérate. Espérate, espérate. Mira, mira. Oh, salmó. Está hermoso, está hermoso. Ya, salmó. Ya, ahí está bien. Seguimos con realities. Oiga, maestro. Realities. Realities extraños. ¿Estás seguro que el nombre del programa no es como? Estafa. Estafa de títulos. Concursos extraños, no. Vamos con el próximo maestro. No, no, no. Naked Attraction. Este es un reality. Ya, ok. Atracción en pelota. Atracción en pelota, perfecto. Este es un reality. Tú no puedes ver las caras de las personas, solamente te van mostrando parte del cuerpo. A ver si te tinca. Y están completamente desnudas y desnudos. Ya. Pero ahí están enteros. Están en pelota. Completo. Parte desde abajo a descubrirse. Y tú tienes que elegir. Tú vas ahí. Claro, te van haciendo preguntas y van destapando los quesitos. Con la pregunta y vas subiendo. Pero. Y muestran la que cuelga. Todo. Compadre, todo. Todo, todo. Está todo en blur. Muestran desde el Rambo hasta muestran la Marta. Ha habido un guau que parecía que hacía frío. Sí, pues. Igual. A ver, póngale pausa cuando están girando, Anguita. Cuando están dando vueltas, póngale pausa con la mujer baradilla a ver si se ve algo. Ahí está, miren. Así partes. Es medio siniestro. Esto va. Y va de bueno. Yo te lo encuentro. Yo creo que si hubiesen comprado. Oye, ¿tiene buen corte? Esta franquicia hubiese funcionado más que la otra. Oye, aquí la ha presto barba. La maicoco. La maicoco, bien. Oye, esto es que me compres Agustión Maestro. ¿Ustedes quieren rasurarse? No, no. Soy como ochentero. No, a mí me gusta. ¿En serio? Sí. ¿Para qué? Ah, para que el pasto más corto sea más grande el árbol. Hold on time. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Maestro, que pegarse la rasurada. Ya, ok. Es una cosa de... Ah, no, a mí no. Y para que no me pase lo que me pasó con la piscola. Exacto. Mira, ahí está, mira. Ahí está. No, pero se abrió el culo ese. No, mira pa' atrás. O no, era otra cosa. No, a mí yo no que se abrió el poto. Ya. Oye, vamos pa' atrás. La gracia de esto es que se va destapando a medida que tú también vayas haciendo preguntas a la persona. Ya. Vamos conociendo un poquito más. Y todos se van subiendo al mismo tiempo. Ya. Oye, mira. Es el manguera, bueno. Es el manguera. Mira. Todo lo que hay que hacer pa'l lado del blur. Ahora. Lo que no me queda claro, no investigué. Mira. Ahí está. Ah, ya está. Finalmente, ¿con qué se queda, por ejemplo, en el caso de las mujeres? ¿Con qué se quedan? Es como el chiste. ¿Con qué se quedan? Con lo que van respondiendo, con un tema que tiene que ver más con el tema de la atracción, no física, sino que con lo que ellas van preguntándole, respondiéndole, o se quedan finalmente con... Yo creo que... Con el banano. El que tiene la cabeza más grande. O sea, el que piensa más. El que piensa mejor, que da mejores respuestas. Exacto. Versus el que la tiene más chica. Exacto. Menos neuronas. Claro. No son tan cleveres al momento de responder. Claro. O puede ir al rescate de alguien y decir, ese con tiene a las guay hinchas, yo no lo voy a molestar. Por ejemplo. Bueno, absolutamente. Ahora, por ejemplo, una chica que está ahí de los mejores y dice, bueno, ¿sabes qué este...? No sé, bueno. Creo que no va para ningún lado y el güey le dice, no, es que tengo varicocele. Claro. O de repente, bueno, así viene y el güey ya tiene así un cuarto de gauda. Claro. Entonces el güey ya no, bueno, no pasa nada. Que eso cabra. Así. Ahora, ojo, no le fue muy bien este reality porque lo encontraron bastante penca. Pero, pero, ¿sabes qué? Lo encontraron como el hoyo. Claro. Pero, ¿sabes qué? Hay otro que le gustó bastante. Bueno, hoy está la zorra. Pero... O le dijeron, oye, bueno, es bien parado. Sí, sí, sí. Ahora, hay casos, maestro, también que pasó, no me acuerdo en qué temporada, que iban destapando a poco y la niña dijo, no, hasta que no más llego porque el güey tenía toda la aldea de los pitufos ahí en... Tenían hombres las mascotas ya. Sí. Y caminaban. Es que había güeyes muy coches. Sí, pues había güeyes que estaban con la niña. Habían güeyes muy coches. Ya, porque... Ya está muy... Sí. Maestro... Pero sí está bien. Maestro... Ya. Maestro último dice participar en un rally. A mí esto lo encuentro bueno. Sí, lo encuentro... Está divertido. Pero ¿sabes cómo lo haría yo? Mostrando solo la raja. O sea, hombre. Yo creo que es más justo para todos. Pero cerrá. No sé, yo pregunto. Yo, mostrando el poto nomás. Ah, por fuera, los cachetes. Solo mostrando el poto. ¿Cachai? Solamente mostrando el poto. Así como ya... Elija según el poto. Listo. Eso. ¿Sí o no? Sí. ¿En Japón hay uno así? Solo mostrando el poto. Sí, como... Ah... No, hay otros... Hay otros que son... Hay otros que son más... La máquina del amor. ¿En serio? Sí, son como unas sillas con puntas. Y se van acercando. No. Sí, no. Es que hay saltadísimos. Sí, no, total. Es como el siempre humano. Bueno. No, son buenos. No, no, los japos son... No, pero los japos... Los japos, yo he visto reality. El otro día vimos unos coreanos que eran como más... Son más cuidadosos. Pero los japoneses para el chancho. No, el chancho, no. Es que no tienen pudor con el desnudo. Entonces, como que para adentro nomás. Sáqueme una duda. ¿Por qué cuando uno ve de repente porno japonesa le ponen blur a la... Ah, porque los pelos, los vellos públicos están prohibidos por la... Pero bueno, los japoneses son todos de champa grande, bueno. Sí, pues no, no se cortan. Sí, pues son... Es como... Es como un chuapino. Como que te pueden limpiar las zapatillas ahí. No, si es verdad. Tenga la galletito, le ponen blur porque... Yo he visto varias. Aparte que me encantan las porno japonesas. A mi mujer le dice... Es como las tortuguitas. Claro. No, la tortuguita es... Así es la tortuguita. Anguita, búscate una en YouTube... Tortuguita haciendo el amor porque es como... Sí, pues. No, eh... Las japonesas... Le ponen... Sí, pues. Es como samurai. Sí, pues. Y la tortuguita... Ya, pero este realmente está bien. Sí. Ahora, ¿vienes censurado así para el programa? No, pues al aire sale completo. Ah, nosotros lo tiramos así. Nosotros lo tiramos censurado. Pero tienes el asilo más, pues. Sí, bueno, el horario... Es biología, ah. No, no, el horario. Ahora, claro, eh. Finalmente vos te quedáis por el mix. ¿Así? Es una... Bueno, hicieron un mix. Y es como... Como el cepo, cepo. No, y así abre la boca. Y abre la boquita. Abre los chicos. Podemos verlo, mira. Podemos que lo hayan... Es fuerte. Es naturaleza. Es naturaleza. Muy bien, vale. Ya, vamos con el siguiente. El próximo se llama... Es reality. Ah, pero este yo lo he visto. Es bueno. Supervivencia al desnudo. Ah. Ya, ¿este es reality? Sí, pues, este... Porque el terror tampoco, pues. Es mi mayor preocupación. No, el terror es reality. Ya, ¿y esta? Este es reality. Los sueltan en una isla, en pelota, ustedes tienen que sobrevivir aquí... Adán y Eva. Así que tú eres mi compañera. De hecho, yo aquí sí una chica que se llama... Dread Hot. Un gusto conocido. Que la pueden buscar en... A ver. No, no veía uno como... Claro. Que salió de este reality la edición brasileña. Se metió con su pareja. Ya. Y se hicieron muy conocidos porque en vez de ellos, se alimentaban un poquito, pero tiraban... Todos los... Se tuvieron que censurar en los estrellas. Muy bien. ¿Qué hacían? Tiraban. Busquen, macho. Busquen. ¿Cómo se llama ella? Dread Hot. Porque tiene puro Dread Lot. Es una chica brasileña que estuvo en la versión, creo que de Sudamérica, y se metió con su pololo. Busquen. Dread Hot. Háganme. Dread Hot. Ahí está. Y... Y ella ahora ya se hizo famosa. Ah. Vino a Chile. No, ella regaló. Busquen. No, ella regaló. Ella. 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 Ella estuvo en este reality supervivencial del no sé. No sé si se puede mostrar. Sí, es obvio. Ella estuvo en la... Está guapa. Creo que en la edición sudamericana, hoy en la edición que se hizo en Brasil. Está bien. Y fue muy, muy, muy famosa, muy famosa junto a su pareja. Y lo sacaron porque... Porque, bueno... Pero ponían contenido, pues, bueno. Le daban contenido, claro. No me preocupes. Pero ellos qué querían en la producción. Querían que se alimentaran, que sobrevivieran. Y ellos decían... No. Se comían entre ellos nomás. Todo el día. Oye, ahí está. Me gustó. Sí. No, y le va a gustar más cuando vea otras cosas. No, ella me gustó. Ella vino a Chile porque viaja por el mundo haciendo este tipo de contenidos. De hecho, ella vende este contenido para adultos junto a su pareja. Ah, perfecto. Y vino a Chile y le llamó mucho la atención el funicular. No, el teleférico. El funicular. El funicular. ¿El cual? El funicular. El funicular. No, el funicular. No, el funicular. ¿Cómo se llama ese? Funicular. Funicular, el funicular. Sí. Y dijo, oye, qué entretenido y todo esta cuestión. Y hay un video que subió muy bonito. Ah, se conoció, po, weón. Y le dice, mira, ahí está el costanero. Y la... No será muy cómoda. Y la otra así, weón, estoy viendo la torre, weón. No lo puedo creer. La torre de Mordor. Ya. Muy bonita. Ya, muy bonita. Ya, muy bonita. Me ha salido este reality que yo, a mí de verdad, es uno de los reality que... Esto, eh, nunca lo he visto, que no me gustan los reality, pero... Pero este me lo he encontrado... No, yo me he quedado pegado. Yo me he quedado pegado. Yo me he quedado pegado viendo porque... Ellos también quedaban pegados a ese maestro. Maestro. Sí, pues, weón, sí. Así es la cosa. Yo vi un capítulo, no me acuerdo de cuál temporada fue, que los cabros empezaron a comer y tuvo que entrar después la producción, porque agarraron como una especie de plantas que eran... Venenosas. Venenosas. Y, weón, vomitó el flaco, weón. La mina también estaba muy mal. Mira, mira cómo le está pasando. Esto lo acabo de conseguir, pero no quiero que se me meta nada en el tronco. No, yo tampoco quiero eso, siendo sincero. Ay. ¿Estás bien? Aquí hay espacio. ¿Eso? Pero esto lo transmitía la casa, ¿no? Sí, sí. Y vamos a dominar esta mierda. Somos tan parecidos. Sí. Somos iguales, soy como tú, pero en cuerpo de mujer. Sí, es cierto, es cierto. Pero... Esto es... complicado. Indetener hoy es mucho tiempo. Indetener frío. Ten vos todas las cosas negative, conmuch... No, no. No, no, no. No, no. ¿No parameters? No, no, no. ¿Eh?, ¿ace que amadas? No. ¿Qué? No, no, no. ¡Aquí le perogón quería escuchar que estaban hablando! ¡Maná, maná! ¡Maná, maná! ¡Por la que está aquí! Ya vamos con el próximo. ¿Cuántos quedan, maestro? Nos quedan como seis todavía. Vamos a ver en este momento el reality... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Tiene un reality solo de Tortuguita? ¡Mira, ya la vio! ¡Se venía a la cachorra! ¡Lista! ¡Se le arranca! ¡Mira, casi se agarra al macetero! ¿Qué se parece? ¡Está embalado! ¡Es un Godzilla! ¡Y toma aire! ¡Sí, va a se le va el aire! ¡No, va con el mismo! ¿Y la otra tiene la cabeza adentro ya? ¡No, no! ¡Pues maestro! ¡Perdón ya! ¡Y la Tortuguita está ahí asomadita! ¡Mira, maestro! ¡Como la Tortuguita coja, maestro! ¡Eso! ¡Tal cual! Pero se dice que la Tortuguita dice... ¡Weón, no me hacéis ni cosquillas! ¡No llegáis! ¡Weón, no me hacéis ni cosquillas! Y dice... ¡Tranquilo! Le dice la Tortuguita... ¡Es que tenéis la concha muy grande! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡O sea, la caparazón, perdón! ¡Es la caparazón, perdón! ¡Sí, pero no es mucho todavía! ¡Sí, por qué? Oiga, maestro, ¿sá que es una cosita o algo? ¿Sá que esto...? ¡No lo sé! ¡Sí, por qué? ¡No lo sé! ¡Amé, no me hacéis! ¡No me heleado, mi hacéis! ¡No me heleado! ¡A报ín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!